Bien, vamos a revisar información que aparece a esta hora en nuestro medio asociado. La tercera, Ministerio de Salud, decreta alerta sanitaria en Tarapacá por aumento de casos por virus de influenza. La decisión de la cartera permitirá, por ejemplo, contratar especialistas, ambulancias, traer equipamiento y convocar a las Fuerzas Armadas. Luego de una reunión que comenzó a las 10.30 de la mañana en la sede de la Intendencia Regional, el ministro Jaime Mañelich confirmó que a partir del lunes se regirá en la región de Tarapacá esta alerta sanitaria que entrega atribuciones a las extremidades de salud de la zona para poder tomar medidas en medio de este escenario de brotes de virus de influenza y que ha dejado ya 12 víctimas fatales. La decisión de la cartera que busca controlar el aumento de casos y fallecidos producto de esta enfermedad va a permitir, por ejemplo, ya lo decíamos, contratar especialistas, ambulancias, equipamiento, convocar Fuerzas Armadas, convocar puestos de vigilancia, eventualmente para decir que nadie entra al Santuario de la Tirana ni pernoctará allí en medio de la celebración. Vale decir, un abanico amplio de acciones que el Ceremi puede tomar de acuerdo a cómo evolucionen las cosas durante los próximos días. De esta forma lo explicó el ministro Mañelich. El secretario de Estado también señaló que podría haber dos casos más de fallecidos que aún no han sido confirmados por el Instituto de Salud Pública. La autoridad sanitaria recordó que se exigirá vacunación obligatoria contra la influenza para todos quienes vivan o asistan al Santuario de la Tirana. De lo contrario, no podrán ingresar a Pozo al Monte. Fíjate que el ministro Macarena dice algo bastante interesante. Dice, quisiéramos que no viajaran a la Tirana personas que tengan cáncer avanzado, con enfermedades crónicas, niños muy pequeños. Y yo agrego, porque me tocó hablar con el presidente del Colegio Médico, mujeres embarazadas, personas diabéticas. ¿Por qué? Porque el virus de la influenza en personas que tienen estas enfermedades crónicas y mujeres embarazadas puede ser tremendamente fuerte en su forma de atacar, digamos. Claro, especialmente si es que estas personas que pertenecen a los llamados grupos de riesgo no recibieron la vacuna. Recordemos que si se autorizó... Particularmente, si no recibieron la vacuna. Recordemos que hace algún instante atrás se autorizó, o al menos no se va a suspender, esta tradicional fiesta de la Tirana, que congrega aproximadamente 200.000 peregrinos, distintas personas que llegan no solo de la región de Tarapacá, sino que de distintos lados del país e incluso también del exterior, y que llegan a participar para poder dar este tributo, esta veneración a la Virgen del Carmen. Se va a realizar, pero con estas medidas de precaución por este virus de la influenza hay que ha afectado en mayor porcentaje a los fallecidos, o han sido personas que pertenecen al grupo de riesgo, pero que no recibieron la inoculación necesaria. Tal cual, así es que hay que tener harto cuidado con eso. Y sobre todo a las mujeres embarazadas, me atrevería a decirlo Macarena. Sí, claro, especialmente a ellas, pero recordemos que las mujeres embarazadas, y lo vi hace poco tiempo atrás, están dentro del grupo de riesgo, por lo tanto ellas, de forma responsable, aquellas que acudieron al llamado de la autoridad debieron haber recibido la vacunación en el momento en el cual comenzó esta campaña, ¿cierto?, contra esta influenza que ha afectado fuertemente. También dijo el ministro Mañalic que él no tiene, claro, las facultades, las atribuciones legales para poder cancelar la celebración de la tirana. Otros han ido más lejos, como te decía el presidente del Colegio Médico, Enrique París, él era absolutamente partidario de que se suspendiera esta celebración, pero tú sabes que hubo también protestas en Iquique. Sí, es que sabes, el argumento que entregan desde el Colegio Médico, y específicamente tú ya lo nombrabas, ¿cierto?, Enrique París, él dice que pese a que la vacuna contra la H1N1 puede estar presente, hay un tiempo en el cual son entre 15 y 21 días en los cuales se crean los anticuerpos, por lo tanto estamos muy cerca de la fecha y no se alcanzarían a conseguir los anticuerpos necesarios para, por supuesto, poder recibir la información exterior. Lo importante no es alarmar, sino que aquellas personas que son del grupo de riesgo tengan especial atención, especialmente si van a llegar a la tirana. Gracias por ver el video.